¡Soy yo! ¡Soy yo! Sí mi gente, soy yo la Chef del Mandil. Gracias por permitirme entrar en sus hogares. Aún con este COVID-19, la Chef del Mandil le va a traer y le va a proponer hoy una receta que yo estoy segura que le va a gustar a muchos, tanto a ustedes como a los niños, los más pequeños. Y lo que voy a trabajar es con un ensalada de arroz. ¿Quieres tú saber cocinar? ¿Quieres tú saber de sabor? ¿Quieres marinar con pasión cada plato y cada vino? ¿La gastronomía será una cosa fácil para ti? ¿Aprendiendo tú con amor el saber del sabor? Sí, sí, sí. La Chef del Mandil hoy está haciendo una cosa muy particular. Ella cree, por lo menos, que está haciendo una cosa muy particular. Y yo, yo lo permito. En este momento en que todo el mundo está en su casa, o por lo menos tiene que estar en su casa, yo hago un pequeño llamado. Un llamado a las personas que de verdad están en su casa para hacer de manera que ella misma vayan a convencer a los que no quieren estar. Porque cada uno de nosotros tiene amigos o parientes que son de esos tigres que no quieren. Cada uno de nosotros lo tiene. Por favor, usted tiene que pensar que si están en la casa, se van a salvar ellos y ustedes también. Y yo también. Dime, Chef del Mandil. Sí, mi gente. Es por eso seguimos diciéndole, quédese en casa. Y qué mejor quedarse en casa y poder trabajar lo que son estas recetas en familia, con sus niños. Motivarlo a cocinar y a comer también saludable. Como la receta que la Chef del Mandil le va a preparar, ya como dijimos, voy a trabajar con lo que es una ensalada de arroz que va perfecto para toda la familia. Entonces, miren, yo les voy a comenzar a decir los ingredientes. Estos ingredientes son para seis personas. O sea, yo tengo aquí lo que es una libra de arroz, una callota, dos zanahorias picaditas. Vamos a poner también lo que son dos tomates, una cebolla roja, dos huevos, un limón y también lo que es esta lechuga, como podemos ver acá. Entonces, ¿cuál va a ser mi primer paso? Y claro está, lo que es aceite, sal y pimienta. Mi primer paso es poner a cocinar el arroz, ya que sabemos que el arroz requiere de unos 17 minutos. Es una ensalada fría. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Yo tengo aquí, como podemos ver en este cardero, yo tengo lo que es para una libra de arroz, yo puse tres tazas de agua. Entonces, vamos a ponerle lo que es la sal. Cuando ya tenemos, vamos a subir un poquito el fuego acá. Cuando comience a hervir el agua, entonces, hacemos incorporar el arroz y ya todos sabemos cómo se cocina el arroz. Pero, al pasado los 17 minutos, entonces usted va a retirar del fuego y va a dejar enfriar. Y después de eso, seguimos, señor gastrónomo. Un señor gastrónomo le va a decir que quien puede estar en su casa y en el mismo momento estar en Mercasanto Domingo es Rodolfo. Rodolfo Tapia está en su casa, pero tiene una comisión con Mercasanto Domingo donde ustedes van a ver y saber cuáles son los precios maravillosos que tiene esa gente allá. Rodolfo, dime tú, ¿está listo? Saludos, saludos, máximo, Jeff del Mandil, Rodolfo Tapia presente desde esta transmisión, desde casa. Saber del sabor. Y vamos a ver, ya que siempre doy buenos precios. ¿Cómo están esos precios? En Embutidos y Alimentos, Joaquín Light, en el Mercasanto Domingo. Salchicha Agrofén, 185 el paquete. Salam Argentinos Leño, 130 la unidad. Queso del Frey, Don Racing, 85 la libra. Chuleta Humada y Portada, 68 la libra. Longaniza Casera, 40 pesos la libra. Bacalón Noruegos, 112 pesos la libra. La Molleta del Cerro, 120 la unidad. La Molleta Clásica del Cerro, 122 la unidad. Cheddar Life, 120 pesos la libra. Cheddar Pepe, 115 la libra. Cheddar y queso cheddar, 100 pesos la libra. Oye, un 20% de descuento en los quesos importados aquí en Embutidos y Alimentos, Joaquín Light, así que ya lo saben. Ven, aprovecha las buenas ofertas que siempre tenemos. Ahora vamos a ver lo que preparé en el área de frutas y vegetales. Y por aquí estoy yo para dar los buenos precios que tenemos en el Mercasanto Domingo. Del productor al consumidor. Limón, buenísimo. Mucha vitamina C, 65 pesos la libra. La cebolla, también riquísima para estos tiempos. La tenemos a 45 pesos la libra. Ajo, buenísimo. El ajo, 185 pesos la libra. Pepino, 17 pesos la libra. El jengibre, 180 pesos la libra. Jengibre, muy buscado. Muy, muy buscado. La gente lo quiere. El jengibre a 180 pesos. La libra, la zanahoria, 16 pesos la libra. Estos son los buenos precios que están en el Mercasanto Domingo. Del productor al consumidor. Síguenos en Instagram, arroba Mercasanto Domingo. Rd, recuerda, nuestro horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y si vas al Mercas, ponte tus guantes, tu mascarilla. Si no, no te dejamos entrar. Bien protegidos. Queremos que tú mantengas la salud en estos tiempos tan difíciles. Máximo, chef del mandil. Rodolfo Tapia se despide desde casa. Dando buenas noticias del Mercasanto Domingo. Que siga lo bueno en saber del sabor. Y ese aplauso es que ustedes lo sepan para la gente que allá está trabajando. Porque miren, es verdad que nosotros en la casa estamos sufriendo un poquito. Pero piensen bien a quien que se levanta muy temprano en la mañana. Sea los campesinos, sea lo que van a traer desde Arabacoa y Constanza los productos. Sea la gente que está allá vendiendo después que ha hecho un gran trabajo antes. Esa gente tenemos que respetarla. Le diré más, tenemos que amarla. Porque esa es la gente que está trabajando para nosotros. Así es. Estoy viendo. Yo estoy aquí cortando lo que es la... ¿Qué es la...? Lo que son los vegetales. Vamos a cortar en daditos, no muy pequeños. Lo que son las tallotas y nuestras zanahorias. Y después vamos a llevar a hervir. Ya en nuestro fogón allí yo tengo lo que es la estufa. Tengo lo que es el arroz cocinando. Y después, ¿qué vamos a hacer? Después que yo tenga ya estos vegetales hervidos, vamos a llevarlo a enseriar por igual. Entonces, nada, señor gastrónomo, regreso con usted. No, regresa conmigo. No, regresa conmigo porque yo quiero que ustedes vean ahora la lechuga es un ingrediente muy importante de esta ensalada. Claro, es importantísimo el arroz. Pero la lechuga es un ingrediente muy importante. Y nosotros le pedimos a Massimiliano Borghetti de preparar una cápsula acerca de los componentes, de la historia, de la historia y de las propiedades que tiene la lechuga. Ahora, volvemos ahora. El cultivo de la lechuga se remonta a más de 2.500 años, siendo los romanos los que descubrieron sus propiedades. Su nombre proviene del latín lac, cuyo significado es leche, por el líquido que suelta por el tallo si no se recoge a tiempo. Existen muchos tipos de lechugas, las baby, las de hoja roja, las escarolas. Si bien sabemos que la lechuga es un vegetal de sabor suave que contiene una amplia gama de vitaminas, minerales y nutrientes tales como el calcio, magnesio, potasio, vitamina A, vitamina C y vitamina B, y aporta solo unas 15 calorías por cada 100 gramos. Las hojas de la lechuga tienen propiedades sedantes. Debido a esto, resultan indicadas para reducir el nerviosismo o el exceso de ansiedad. Además, la lechuga puede ser utilizada para tratar el insomnio o las dificultades para dormir. La lechuga es útil en el tratamiento de enfermedades como la sístisis, nefristis e infecciones urinarias. Además, tiene propiedades carminativas. Ayuda a eliminar gases acumulados en el tubo digestivo y a mejorar la circulación sanguínea, por lo cual su consumo de manera regular ayudaría a prevenir el riesgo de sufrir arteclerosis, además de reducir los niveles de colesterol en la sangre. La planta de la lechuga tiene propiedades espectorantes, por lo cual resulta indicada para tratar enfermedades del aparato respiratorio. Por esta misma propiedad, la lechuga se puede utilizar para reducir la tos. La chef del mandil recomienda que para que una lechuga se pueda conservar más tiempo, lo envolvemos en un paño húmedo y los introducimos en la nevera. Les informó Massimiliano Borghuega. Gracias, gracias. Fuera esa cápsula, señores, con este producto que es la lechuga, que tiene todos esos beneficios y propiedades que podemos ingerir también en estos días de cuarentena que estamos en casa. Entonces, miren, ya yo tengo mi arroz aquí listo para tapar. En esta otra olla, como podemos ver aquí, tengo lo que es un poquito de agua hirviendo. Vamos a incorporar, agregar, perdón, un poquito de sal y voy a poner a hervir lo que es mi tallosa. Vamos a dejarla hervir por unos 10 minutos. Cuando usted vea que está un poquito ya casi para retirar, entonces usted va a agregar lo que es la zanahoria. Sabemos que la zanahoria se come cruda y también podemos dejarlo menos tiempo de cocción. Bien, ya cuando yo tengo todo esto listo, voy a irme del otro lado, allá señor gastrónomo, a picar lo que es la cebolla y el tomate que va a agregar, que voy a incorporar en esta ensalada de arroz. Yo soy la cebolla, soy muy olorosa. Mi sabor es fuerte, pero siempre soy sabrosa. Aunque soy blanquita y poco llamativa, me hallarás oculta en casi todas las comidas. Señores, señores y señores, nosotros tenemos que conectarnos ahora con la doctora Vanessa Peña. La doctora Vanessa Peña Rodríguez tiene un máster en medicina estética y antienviejecimiento. Es egresada de la Universidad Complutense de Madrid y además tiene una especialidad en nutriología clínica en INTEC. Ahora, doctora, ¿cuáles son los vegetales que contienen proteínas? Porque muchos contienen proteínas. Pero esa es la mejor alimentación en ese periodo, vegetales, solo vegetales, nada más que vegetales, díganme. Buenos días, es un placer para mí poder compartirlo con ustedes en el día de hoy y desde casa poder hacer un aporte en estos días en los cuales estamos, la verdad que verdaderamente restringidos tratando de preservar la salud y el bien común de nuestro país. ¿Cuáles son los vegetales que contienen proteínas? Son los vegetales de hojas verdes, como las acelgas y las espinacas. Pero aparte de las acelgas y las espinacas, tenemos otros alimentos que caen dentro de la categoría vegetariana, como son las lentejas, los garbanzos, la quinoa, que tanto consumimos hoy en día, que también pueden hacer un aporte importante de proteína en nuestra dieta si decidimos hacer una dieta estrictamente vegetariana. Ahora bien, ¿cuál es mi recomendación para estos días con relación a la alimentación? Estos son momentos en los cuales estamos confinados en nuestros hogares. Tenemos ya 15 días, un poquito más de 15 días en nuestras casas y todavía nos queda un largo tiempo por delante. Y entiendo que no es el momento oportuno para hacer rutinas dietéticas que sean bastante restringidas. Ahora bien, si hemos sido vegetarianos durante un largo periodo de nuestras vidas y nos hemos descarrilado, sí podríamos intentar devolver a encarrilarnos en una alimentación vegetariana que sea un poquito más ligera. Pero si no es el caso, debemos tratar simplemente de mantener una dieta balanceada, de no comer de manera desorganizada, de tratar de limitar los carbohidratos y los azúcares a su máxima expresión con la intención de, obviamente, no entrar en un sobrepeso excesivo, de no sobrecargarnos y saturarnos de azúcares que también va a incidir bastante en lo que es el ciclo de nuestro sueño. Y eso va a derivar en otras cosas que van a ser contraproducentes para esta etapa de ansiedad que vivimos en la cuarentena de nuestro hogar. Así que lo mejor es tratar de comer un poquito de todo de manera controlada, agregar un poquito de ejercicio a nuestra rutina. Los que no hacemos ejercicio regularmente, este es un buen momento para tratar de incorporar algo nuevo a nuestra rutina que va a ser tan saludable como lo es el ejercicio y va a complementar un poco ese exceso de alimentación que podemos tener en la casa al sentirnos confinados, nos da un poquito más de andro, un poquito más de ansiedad, consumimos, bueno, por ejemplo, podemos sentirnos inclinados incluso por hacer algunas recetas de las que vemos en el programa. ¿Cuál es mi opinión? Debemos elegir dentro de las recetas más golosas, una o dos para hacer por semana, pero no dedicar diariamente a hacer una receta que tal vez esté cargada de calorías y que en conjunto puede significar una sobrecarga de calorías para nuestra dieta y por lo tanto sobrepeso para nuestro cuerpo. Ahora, después que la doctora contestó, yo le hago una otra pregunta, pero esta vez a usted. La fruta con más antioxidantes, los antioxidantes son lo que no permiten que tú te pongas viejo, la fruta con más antioxidantes es la guayaba, es la uva o es el arándano, la posibilidad son tres, yo ya la digo después. La fruta con más antioxidantes es la para ustedes, por lo menos, la guayaba, la uva o es el arándano. La guayaba es la fruta con más antioxidantes, así lo determinó un estudio realizado del Instituto de Investigación de Eideborg en India que expuso que cada 100 gramos de guayaba, piensen bien, en 100 gramos de guayaba hay alrededor de 500 miligramos de sustancia antioxidante, señores, es una cosa lindísima. Vamos a volver con la chef de Mandir, ¿qué estás haciendo tú ahora? Bueno, ya, no, no tengo que esperar un momentito, señor Gastronombo, pero mire, aquí yo tengo un poquito de agua, mi gente, me voy a mover de este lado, ¿sabe que estamos en casa? Y por favor, quédese en casa. Para esta ensalada yo voy a agregar, a poner a hervir lo que son dos huevos, sabemos que el huevo requiere de un cierto tiempo para cocinar, entonces tiene que ponerlo con el agua fría, ya los huevos estaban previamente lavados, muy importante, lavar el huevo antes de cocinarlo. Entonces, ya tenemos en agua fría, usted le da el tiempo que usted quiera. Para mi ensalada, sabemos también que el huevo, el huevo, perdón, del momento que comienza el agua a hervir, requiere de 4, 6, 8, 10, hasta 12 minutos. Eso depende del tan duro que usted lo va a desear. Entonces la chef de Mandir lo va a poner a 12 minutos. ¿Qué le parece, señor Gastronombo? Perfecto, y ahora repito que... Brindo porque esta noche, un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche, este amigo paga el vino. Mentira, 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 mentira. No soy yo que paga el vino y no es un amigo que paga el vino. Quien paga el vino hoy es Francesca Albertini Gusberti. Francesca Albertini Gusberti es una chef master, un, perdón, una chef master, no, es una idea mía, es un master sommelier, una master sommelier, que ha hecho varios cursos en Italia y es calificada como master sommelier. Ella preparó un vino para hoy. Nosotros no pensamos que este vino sea perfecto para ir con este plato, pero que este vino sea perfecto, sí. Vengan, 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 vengan. Este es el vino que nosotros vamos a utilizar hoy. Lo ven aquí. Este es. Y yo le pregunto a Francesca, Francesca, ¿por qué? Dime, Francesca, ¿por qué este vino? Si te gusta. Hola, Massimo, ¿cómo va la cuarentena? Todo bien? Hoy, para el plato de Cossina María, yo he elegido un vino tinto, fermo, producto con uve barbara, que se llama Decanta. Es un vino producto de la misma bodega que produce el hotello nero, la bodega Ceci. Eso es lo que dijo Francesca. Este vino que ustedes ven aquí, este vino cuesta 950 pesos en Punto Italia. Punto Italia, naturalmente, saben dónde está, en la Lincoln, esquina Contreras, en la plazoleta que está ahí, en el medio de la plazoleta, prácticamente ahí atrás, está Punto Italia, donde, aparte los productos italianos, tiene también los vinos de Vinosofía. y allá van a encontrar este vino, que es famoso. Miren bien, miren bien, ¿qué hace esta botella de vino? Esta botella de vino está llena, le digo de una vez que está llena, y le hago ver cuánto está llena. Miren bien, miren bien. Vieron, se llama decanta por ese motivo, porque está decantando en este momento el vino. El que vino tiene un color muy fuerte, un color muy importante. Lo ven, miren, miren cómo está cubriendo todo. Esto es un vino, creo que sea de óptimo nivel, también porque el costo es bastante asequible, y yo lo pruebo con ustedes. Los tanninos que tiene este vino son maravillosos. Te limpian la lengua, te limpian el paladar. Es de verdad muy bueno. Ahora, aparte de este vino, tenemos una pregunta que me está haciendo, lo veo ahí en pantalla. Dime, Guillermo, Guillermo, Guillermo Pérez, está haciendo una pregunta. Dime cuál es la pregunta, Guillermo. Gracias, don Máximo. Yo tengo una pregunta. Lo que es la zanahoria y la tallota, ¿se cocinan igual o tienen una manera diferente de cocinar? A ver, a pesar de ser un fruto, porque es un fruto la tallota, sea bien claro, se emplea como si fuera una hortaliza en muchas preparaciones culinarias, en especial en Centroamérica, le gusta a todo el mundo. Yo, personalmente, no la conocí en Italia, la tallota, pero la aprendí aquí. Y cuando está cocinada, no es que me fascina cuando está cruda, pero cuando está cocinada, es sencillamente maravillosa. Possiede un montón de antioxidantes adentro, tiene la vitamina C, la vitamina A, y tiene muy poca caloría, prácticamente nada. Recuerden que para la diabetes es maravillosa, maravillosa la tallota, y hace de manera que tú puedas orinar mucho. Entonces, es un diurético, un diurético bastante fuerte. Mientras que la zanahoria es distinta. La zanahoria es mucho mejor cruda que vestida, vestida en el sentido de cocinada, claramente. Cruda es estupenda, y conserva toda la vitamina C, el beta caroteno que tiene adentro. Pero el beta caroteno no se pierde, absolutamente, no se pierde cuando se cocina. Pero sí, ya que está en la parte exterior, ustedes no pueden pelarla. La tiene que rasgar la zanahoria, y no sacarle con un cuchillo la parte de arriba. Solo rasgarla, porque todas las vitaminas que tiene la zanahoria están acumuladas en esa parte de la piel. Entonces, es importante. Cuando usted limpia la zanahoria, tiene absolutamente, tiene absolutamente, esto yo lo digo claro, que comerla rápido. Porque sí, el beta caroteno no se pierde cocinándolo, pero sí se pierde si absorbe el aire que está alrededor. Entonces, se pega y se come. Es la cosa más fácil. Eso es. Eso es. Si estamos listos con el bumper, señor director, con el bumper de Lorena, yo le diré que ahora Lorena Erasme le va a decir cuáles son las noticias gastronómicas de hoy. Amigos, mi nombre es Lorena Erasme, y aquí estoy desde mi casa, para llevarles a ustedes algunas noticias gastronómicas. Así es, llevándome de las autoridades para evitar el contagio del coronavirus. Una de las noticias para esta semana es que no se va a realizar en Bélgica los 50 mejores restaurantes del mundo. Esto es una actividad que se realiza todos los años, pero este año no se va a poder llevar a cabo debido a la situación que se está viviendo mundial con relación a la pandemia del COVID-19. Las autoridades del evento prefieren destinar estos recursos para aquellas personas que están expuestas, pero que sobre todo están con el coronavirus. También quieren destinar este dinero para ayudar a algunos chefs y algunos restaurantes que han perdido dinero. Ustedes saben que una de las medidas que ha aplicado la Organización Mundial de la Salud es que se debe de evitar el acudir donde hay muchas personas. Y en los restaurantes ustedes saben que siempre vamos a encontrar personas. A nivel mundial también se han tomado medidas, se han cerrado restaurantes, hoteles, hoteles, bares, entre otros lugares donde las personas diariamente acudían a divertirse o estar en familia. Ellos dicen que para el año que viene, en el 2021, ellos van a llevar a cabo esta actividad siempre y cuando estén las condiciones. Porque ahora mismo lo importante es luchar y perseverar la vida de aquellas personas que no están infectadas con el coronavirus, pero sobre todo unirnos para seguir luchando contra esta enfermedad. A buena hora lo veo muy bien, no se va a poder llevar a cabo, pero sí van a destinar estos recursos para salvar vidas, para salvar a aquellas personas que lamentablemente están enfermas de coronavirus. Ustedes tenían que escuchar muy bien esa noticia, porque esa es una noticia que es propia de hoy, COVID, COVID que es la enfermedad que está golpeando a todo el mundo y hace de manera que la costumbre diaria de toda la humanidad se cambie. No me digan que no, la costumbre diaria de todos los dominicanos y de toda la humanidad se cambia. Se cambia por hoy, yo le hago la pregunta que le cambiará la vida, porque ¿cuál de esta fruta? Yo voy a decir unas frutas. Para ustedes, ¿cuál de estas frutas pertenece a la familia de la rosácea? De la rosa, claro, la rosa, el flor de la rosa. Está una fruta que es de la familia. ¿Será la naranja? ¿Será la manzana? ¿O será la bogada? Son tres. Yo lo digo después. ¿Cuál de esta fruta pertenece a la familia de las rosas? ¿Será la naranja, la manzana o el aguacate? Yo dije abogado, porque abogado es el nombre oficial del aguacate, falta abogado, pero nosotros lo llamamos aguacate. La manzana es... Gracias, gracias. La manzana es el miembro, el miembro. La manzana es el miembro de la familia de las rosas, junto con las peras, los damascos, las ciruelas, las cerezas, las hambuesas y la frutilla, señores. Vamos donde está la gente. Así es, gracias, señor gastrónomo. Vamos a mi cocina, la cocina de la chef del mandil. Mira, yo tengo aquí lo que es un poquito de agua, agua fría, y ¿qué voy a hacer? Voy a retirar, pasó el tiempo ya que requerían mis vegetales para hervir o para ablandarse. Entonces, vamos a ponerlo en agua fría. Ya sabemos todo. La técnica es una técnica que hace, además, si sus vegetales se pasan un poquito de cocción, si lo ponen agua, lo vierten en agua fría, perdón, lo que vamos a pararle la cocción. Bien, tengo ya mis huevos aquí hirviendo. Ya le habíamos explicado anteriormente que al momento que la, usted tiene que ponerle huevo con agua fría. Al momento que el agua comience a hervir, usted le da la cocción que usted quiera. Para esta ensalada, la chef del mandil va a requerir 12 minutos. Estamos hablando de 4 a 6, 8, 10 o 12 minutos, dependiendo el gusto suyo, de cómo le gusta, si le gusta el huevo blandito, la consistencia, si le gusta blandito o le gusta duro. La chef del mandil le gusta duro y lo vas a trabajar por 12 minutos. Señores, señores, si la chef del mandil me permite, yo entraría con el capuchino, chef. Claro que sí. El capuchino, en estos momentos de, de dramático que lo que hay en tu casa, claramente en el restaurante, no puede ir al capuchino. Pero puedo hacer dos cosas. Uno, llamar al 689-8600, entonces ahí le va a contestar el capuchino. Usted pide lo que tiene que pedir, ahí están viendo, ustedes en la pantalla, los precios maravillosos que tiene. Tiene un combo a 970 pesos, que es estupendo. O si no, si está en la zona que está decidido, lo que ustedes ven, ahí en pantalla, le pueden entregar, le pueden entregar a su casa directamente. El capuchino está frente al mercado nacional, en la Máximo Gómez, y ahí se lleva. Así es, así señor gastrándome, así es. Mira, y también, si quiere llevar una dieta, lo que estamos todos llevando, ya que estamos en casa, pero aparte de eso, mi gente, no se me echa copona un poco, no se me ponga por debajo. Vista, se ponga elegante para preparar esas recetas en estos días que tenemos que estar en cuarentena, en casa, con la familia. Así como lo hizo la chef del mandil. Entonces, miren, si quieren seguir con estas dietas saludables cuando vayan al supermercado o a cualquier punto, y más a los supermercados, vamos a decir, no se les olvide, señores, los hongos, que tienen un concentrado de agua inmenso, casi un 99.92% de agua, para preparar esas recetas, y también enseñarle a los más pequeños a comer esto. Es un fruto, ¿verdad? Es un vegetal. No, es, es, el único hongo es del río de los fungis. De los fungis. Entonces, es el único en todos los sentidos. Y único también, hongos del Caribe, en la persona de Manuel, que es la persona que se ocupa de la comercialización, que mire, acaba de entregar, no sabemos la enorme cantidad, pero mucha cantidad, a varios centros de enseñanza, perdona, de poner fundaciones de ancianos, regalando muchísimo, miles de libras de hongos, en manera que puedan también ellos soportar mejor esos momentos que son dramáticos para todos. Así es, y también usted puede combinarlo con estos nachos y preparar esas picaderitas, con ese hongo al ajillo, y con estos nachos de productos María, ¿verdad? Yo no quería hablar, pero cuando se habla del producto María, ¡qué maravilloso! Y si lo acercamos, señores, miren aquí, aquí están dos perlas, uno, el ostrakino, y el otro es esto, el queso mozzarella, que no es, se escribe queso, pero en realidad es un lácteos, la mozzarella se hace en manera fresca, y lo que está aquí adentro de la salina es más fresca aún, lo encuentran en los supermercados, no importa que compren por una semana, compren para el mismo día, lo ostrakino es una crema, maravillosa crema. Y ahora, yo quiero hacer otra pregunta a la doctora Vanessa, ¿qué le pasa fácilmente a una persona que tiene, doctora, la defensa baja? Porque ahorita hablamos que se pueda subir la defensa en alguna manera, y ahí ayuda también el limón si quiere, pero si uno tiene la defensa baja, ¿qué puede pasarle? Me contesta. ¿Qué pasa cuando una persona tiene la defensa baja? Bueno, evidentemente no se hace más duro ahora poder contagiarnos o contraer cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de infección, pero aparte de esto, no solamente vamos a tener una defensa baja porque tengamos un déficit en la alimentación, podemos tener una defensa baja porque no estamos durmiendo bien, no estamos descansando bien, podemos tener una defensa baja por la falta de inactividad, podemos tener una defensa baja por estar confinados tanto tiempo en nuestros hogares como un producto de la depresión que puede causar el aislamiento. Entonces, en ese sentido, para nosotros poder mantener nuestras defensas en óptimas condiciones, no solamente debemos tratar de consumir de todos los grupos de alimentos, consumir frutas, consumir vegetales, proteínas, carbohidratos de manera comedida, hacer, bueno, yo sé que la mayoría de nosotros estamos consumiendo un té de jengibre con limón, no tanto para tratar de prevenir el virus, pero sí para tratar de aumentar nuestras defensas y poder ser más resistentes ante él en el caso de que tengamos contacto. Pero aparte de esto, debemos tratar de hacer una rutina en nuestro hogar que nos permita descansar, ejercitarnos y alimentarnos correctamente y poder mantener nuestro estado de ánimo en el mejor que podemos tenerlo dentro de esta situación. Esto nos va a garantizar que nuestro sistema inmune funcione lo mejor posible y que nos haga menos láviles de poder contraer cualquier tipo de infección, virus o enfermedad. Gracias, muchísimas gracias doctora Vanessa Peña por esas informaciones que yo sé que me van a ayudar a mí como a tantas personas que están en la casa en estos días. Entonces, miren, ya yo tengo mi arroz aquí, señores. Miren, si usted quiere lo puede hacer una ensalada fría. Puede también si el día siguiente del día anterior le quedó un poquito de ese arrocito blanco usted puede utilizarlo también para hacer esta ensalada como le está haciendo la chef del Mandir en el día de hoy. Vamos a llevar de este lado. Entonces, lo único que me faltaría señor gastrónomo es esperar unos dos minutos para que termine de sancochar como decimos en buen dominicano aquí sancochar lo que son nuestros huevos o los huevos. Entonces, miren, ¿qué me hace falta aquí? Voy a esperar un momentito más para que se me enfríe el arroz. Entonces, vamos a mezclar. Yo tengo aquí lo que es la zanahoria, la tallota, el tomate. Vamos a poner también la cebollita picada en brunoise o en pedacito bien pequeño. Y de este lado vamos a ir picando lo que es nuestra lechuga. Mi gente, a mí me hacen a comer lo que son estos vegetales en estos días y que ya también se comienza a sentir el calorcito aún si vamos ya a entrar en primavera pero comenzamos con la primavera un poquito caliente. Y si estamos en casa es ideal para estar en casa pero lo más importante es hagan ejercicio. ¿Verdad, señor gastrónomo? Hagan ejercicio ¿Dónde? En casa pueden hacer ejercicio. en casa. La chef de bandera hace ejercicio en casa, señores. Ok. Hay muchísima información que ustedes pueden buscar música para moverse con la familia, samba y que puedes hacer en familia. Bien, bien, espérense, espérense, que yo estoy viendo en pantalla que está Lorena, Lorena Erasme que parece que se cambió también. Está, se cambió también de vestido Lorena que tiene noticias gastronómicas. Vamos con el bumper si no, ella no habla. Noticias gastronómicas. Hola amigos, mi nombre es Lorena Erasme y como cada semana aquí les traigo algunas noticias gastronómicas. Esta vez desde la comunidad de mi hogar cumpliendo con las medidas establecidas por las autoridades dominicanas en prevención del contagio del COVID-19 y yo espero que también ustedes estén cumpliendo con las mismas. Bueno, la noticia que tengo para ustedes en esta semana es que cadenas de hoteles tanto nacionales e internacionales establecidas en nuestro país están trabajando en la prevención del COVID-19 a través de programas sociales y donaciones. Entre ellas está Viva Resort la cual ha entregado dos millones de pesos en utensilios para el uso médico y el servicio sanitario. También se encuentra en Resort que ha entregado artículos de primera necesidad a fundaciones y a hogares de ancianos. Está también el Hotel Hilton que ha tenido su cocina abierta durante todos estos días para entregar comida a los miembros de Sestour. También está Odelpa Odelpa ha donado 70 mil guantes para el uso médico guantes que ellos utilizaban en los hoteles que tienen aquí y también han donado comida a varias fundaciones entre ellas a una fundación que está en Boca Xica. A buena hora hay que aplaudir esta hermosa labor que están haciendo sobre todo ustedes saben que el sector turístico de nuestro país se ha visto muy afectado por el tema del COVID-19. es uno de los sectores que económicamente aporta a nuestro país pero todos 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 los dominicanos no importa si son empresarios políticos hoteleros chef no importa vamos todos a cumplir señores con las normas sobre todo esto es una de las de las principales donaciones es usted quedarse en su casa es la principal donación que usted está haciendo porque así salva usted su vida y salva la vida de los demás así evitamos contagiarnos y contagiar a otros del COVID-19. Gracias yo tengo aquí listo para degustar lo que es esta ensalada de arroz frío con vegetales estoy colocando lo que es el huevo hervido vamos a ponerle lo que es una gota de limón vamos a ponerle también un limón entero señores solamente el zumo perdón vamos a incorporar lo que es la lechuga en este caso vamos a ponerle todas porque la lechuga sabemos que tiene muchos beneficios y también es una gran parte de agua y entonces vamos a ponerle de último lo que es un poquito de aceite aceite de oliva en este caso crudo y vamos a mezclar bien y ya estamos listos para servir lo que es esta ensalada si estamos listos para servir yo le voy a hacer ahora le voy a hacer una última trivia la última trivia pregunta este difícil la harina de trigo la harina de trigo tiene una propiedad y piensen bien cual es la propiedad es explosiva es muy calórica o tiene poco carbohidrato son tres posibilidades yo ya la digo después la pregunta que yo le hice antes de ir a la publicidad era si la harina de trigo tiene una propiedad que es es explosiva es muy calórica o tiene poco carbohidrato la harina que es un término proveniente del latín farina que a su vez proviene de far y farris es el polvo fino que se obtiene del cereal molido señores es rico en abidón y es explosivo así es como es explosiva es la ensalada de ajeno fría que está haciendo la leche del mandito mire antes de ir a la publicidad le había dicho que le iba a incorporar un poquito de aceite y usted mezcla bien unifica todos estos productos acá que tenemos acá estos ingredientes y prueba si le hace falta un poquito de sal va a incorporar a esta ensalada me le hace falta un poquito que le voy a agregar un poquito más de sal siempre importante para la higiene cuando te vayas a probar no ponga utilice no utilice la misma cuchara usted puede tener lo que son cucharitas al lado y llevarla después a fregar a lavar a limpiar para mantener lo que es esta higiene entonces nos vamos aquí ya como pueden ver tenemos lista nuestra ensalada vamos 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 de este lado a degustar mi gente un dolor que ustedes no puedan estar aquí con nosotros para poder disfrutar de lo que es esta este almuerzo la preparación que hizo la chef del mandir en el día de hoy es para para 6 personas haz un poquito más o sea si usted tiene otro algo más que puedas acompañar yo creo que aquí da para de 6 a 8 personas también le informamos que puede incorporar el pollo pedacito de pollo de pechuga de pollo o del muslo de pollo lo que es la masa en vez de utilizar el huevo y vas a mantener vas a mantener lo que es la proteína como tuvimos en esta receta con el huevo ¿verdad señor gastronom? ¿verdad? ¿por qué me dice verdad? yo la verdad la sé cuando tengo que confiarlo a usted ahora lo que tengo que hacer para ellos y para ellos señores buen provecho por favor repito otra vez es verdad no digo para ustedes pero para convencerme a mí usted piensa que a mí me divierte quedarme en la casa con esta vieja no mañana volvemos otra vez yo le hago caso chao 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 Gracias por ver el video.